¿Cuántos likes se merece este 24 horas en la alberca? 190.000 190.000 likes en este video ahora, chicos. Yo sé que ustedes pueden cumplirlo. ¡Cúmplanlo! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Vecinos, ¿dónde estaban, carajo? En la alberca. En Ciudad y Mídico, chaval. Mis vecinos están de regreso en el canal. Hace una semana no aparecían. Y arreglíen tus saludos porque ya apareciste en los antiguores videos. En este video vamos a pasar 24 horas en la alberca, en la piscina. 24 horas en la piscina. Carlitos, ¿acaso puedes tirarte épicamente con la GoPro y filmarte en el selfie y poner una cara de mono? ¿Vos has ido a la cara de facha? ¿Cómo has ido? ¡Uy, parce! ¡Parse! Te está robando la cara de facha, Carlitos. ¿Puedes enseñarle cómo es? A ver, Carlitos. Te falta a calle. ¿Cómo es, bro? Cuando aprendas, hablamos. Y como están viendo, cambiamos de casa. ¿Por qué razón? Por eso, porque ayer no quisieron robar. No, mentira. Obviamente fue boom. Fue una broma. Pero la barata casa está hermosa. Y miren a qué invitado especial tenemos por acá. Tanto tiempo. Ya un rato. Las chicas que te dije que traigas, ¿qué onda? Mi amor, es broma. Es broma. Acá tenemos al facha. ¿Qué hace, Bebote? Parece un cheto bronceado. ¿Sí? ¿Tengo color? Mirá, ¿sabes quién es este? Este es el novio de tu esposa. Ah, sí, güey. Chayán. Sí, el otro día lo vi saliendo del departamento rápido. Pará, a Ale lo vamos a llevar a Argentina, que hay linda chica. No, no, no es que tiene esposa, eh. Pero no importa, eso es la despedida del soltero. Le vamos a ella también, güey. Hay que ser compartidos. Hola, zorrita. Hola, zorrita, ¿tú? ¿Liste para levantarte a la alberca? Esto fue mucha alberca, güey. Vamos, vamos, bro. Yo no les conté nada, pero yo gané un concurso de saltos a la alberca cringe. Pídenme un animal o algo. Esto es una perra sucia. ¿Un elefante? Pa. Hola, pa. ¿Un elefante? ¿Quieren? Sí. Ya me hice que es cringe, eh. Uno, dos. Te ves muy fallero. Hacemos una tona más épica saliendo de la alberca. Má, boom. Toma las épicas saliendo de la alberca en tres, dos, uno. Carlitos, tú sí das pie acá, ¿no? En la alberca. Sí, mírame, bro. A ver. Ah, es chiquita, pobrecito. ¿Estás como parce? Es parce, bro. Es el facha mayor. No me imagino el olor a pata, el olor a mierda que debe dar en este jacuzzi con ustedes cuatro metidos ahí. Alguien parece Funko. ¿Parece un Funko Pop? Sí. ¿Por qué es chiquito? Ah, hola. ¿Por qué es cabezón? Porque está muy encabezón. ¿Cómo viene el facha medio? El facha medio. Hola, facha medio. Sí, su majestad. Ok, en un 24 horas en alberca no pueden fallar los juegos, ¿ok? Chunky. ¿Hace salto más cringe que puede haber en tu vida? Uno, dos, tres. Puede ser ruido. El más chingón gana. Va, 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 va. El ganador gana 100 pesos y los paga a Fede. Va, ¿qué va a pagar su mamá? O sea, mi esposa. Voy, ¿eh? Vale, crack. Esto va por las chicas que me gustan. Uno, dos. Mi espalda. Bien, ¿eh? Eso suena feo, ¿no? Un 8, amigo, un 8. 7 porque se mete un culazo. Un 8, un 8. ¿Viste? Muy bien. Sí. ¿Qué es eso? Tranquila, a ver, que vale. No, no. ¿Y al lado, boludo? La compré en Cancún, cabrón. Que sea cringe, que lo mejor te sale a ti. A ver, dígame un animal. Una perra en cuatro patas. O sea, Jerry. Sí, qué cagado eres. Uno, dos, tres. Malísimo, pali. Todavía tiene la GoPro, what the fuck. Listo, Carlitos. Listo la pelota por este acto. Dale. Una, dos, tres. Ah, pendejo, le doy un 4. ¿Qué opiaste de ese salto, Ale? 7. No. Ey, eso puede ser papá. No vale 4. Era cabezazo, era cabezazo. ¿Quién está mal? No, no, él me la lanzó mal. Ale. ¿Qué? Probabilidad hay que te tires así como estás vestido de la alberga. Uno, dos, tres, dos. Dos. Se va a tirar. Sí me ha abierto vestido. Pero de ahí arriba, güey. Así, dale, de ahí arriba. Vamos, Ale. Vamos. Venga, Argentina. Esto ya lo dije una vez. Lo que se dice con la boca se sostiene con los huevos. Y si Ale dice que se va a aventar vestido, no se pierdan el próximo video. ¿Cómo lo quieren? Yo doy yo aquí con el pene. No va a entrar en la alberca, güey. Va a salir todo el agua de la alberca, cabrón. Tsunami. ¡A huevos! Acércate, acércate. Es el parce. Está grabando con el dron. Bien, parce. Bien. De ahí creo que hagas una toma y muestres dónde estamos ubicados. Cuando ya haga así, vuela. Uno, dos, tres. Ok, escúcheme. Manga de inservibles. Podemos decir los números del uno al seis un poquito más. A ver. Uno, dos. No mames. Espérame, déjame, acuerdo. ¿Tres? Vítalo a ver. ¿Cuatro? ¿Cuatro? No puede ser. Y seis, seis. No, era cinco, pendejo. Qué pendejo. Bueno, en fin, no importa. No nos trajimos. Voy a ir a la tienda. ¿Ven, quiere algo? Chicos, ellos no pueden salir de la piscina. Yo sí puedo salir. ¿Quién dijo la regla? Así que vamos a la tienda, vengan. Estábamos por salir. Y le dije, Carlitos, escríbeme en un WhatsApp todo lo que quieras que compre, ¿no? En la tiendita. O sea, quiere que compre el Oxxo, básicamente. ¿Qué se piensa? ¿Soy millonario? Eres millonario, bro. No, no soy millonario. El carro que traes, bro. Y un perro muerto, masturbado de raza. Cabeza de vinado, morada. O sea, no estoy mintiendo, ¿se ve? ¿Qué le pasa a este niño? What the fuck? Está loco. Son mis vecinos. Yo siempre intento comprarle lo que me piden. Así que, bueno, me queda otra opción. Llegamos, chicos. Miren lo que es esto, ¿eh? Llegó Papá Noel. Llegó Papá Noel. ¿Qué haces acá y no le de ver acá? Fuimos a buscar carritos de golf, pero no se pueden rentar allá. ¿Tienes acá los tenis? ¿Vale? Es así de simple, perdónale, ¿eh? Lo tengo que hacer, esa es parte del reto. Está bien. Vine acá. Vine acá, pendejo. Vine acá. El agua se va a contaminar, cuidado, ¿eh? ¿Quién pidió un boing de mango? Gracias, bro. ¿Quién pidió un boing de manzana? ¿Quién pidió un boing de pene? Alex, Alex. Este reto se va a ir al siguiente nivel. Pará, pancha, no te enoje. No, ¿saben por qué? Miren, si ustedes no quieren hacerlo, no pasa nada. Pero yo lo voy a hacer porque yo tengo que cumplir con este video. En este video, como son 24 horas, voy a dormir en la hiberca. Y por eso tenemos este inflable. Más tarde, cuando caiga la noche y ustedes se vayan a dormir, voy a traer una almohada y voy a traer una toalla para taparme. Y voy a dormir acá toda la noche. No me importa nada. No me importa Kiko, no me importa los ladrones, no me importa nada. ¿Y qué? ¿Se va a pasar toda la noche ahí a ir al baño o qué rollo? Yo a la noche no voy al baño. Ya otras cosas nada más. Bueno. Chicos, el otro día grabé un video con Iván, que me está filmando en este momento. Filmate. Donde ponemos un globo con agua arriba de nuestras cabezas. Y si respondemos mal la pregunta, hay que explotarlo. Entonces le robo la idea, próximamente lo van a ver en su canal. Y vamos a hacerlo con mis vecinos y amigos. Vengan. ¿Cómo estás? Bien. Esto es simple. Si respondés mal, tengo que ponchar el globo y te mojas, ¿ok? ¿A qué edad perdí la virginidad? ¿Tú? Yo. A los 15, güey. Está en todas tus redes. Muy bien. Esa no la sabía ni yo. No sé cómo sabía eso, la verdad, pero bueno. Gian Lucas. ¿Cuál es la capital de Canadá? Toronto. Muy bien. Amigos, una cosa. El reto de 24 horas en la alberca funciona mientras, siempre y cuando una persona de nosotros esté en la alberca. En este caso, está el tonto de Carlitos. Mientras siempre haya uno dentro de la alberca, el reto sigue cumpliéndose. Guarurá. ¿Cuál es la capital de Ghana? Hijo de pedo. Te quería mojar a vos. Uno, dos. Ah, no, está más rica. Jerry, ¿cuál es la fecha de mi nacimiento? Primero de octubre del año. ¿Del 94? Muy bien. Parce, ¿cuál es la capital de Ecuador? ¿Cómo así que Ecuador? ¿Cómo? Muy bien. ¡Boom! No, bro. ¿Cuál es la capital de México? Si no, de México. ¡Boom! ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Washington. Muy bien. ¿Dónde faltó ahí uno? Washington DC. Carlitos, ¿cuánto exactamente en metros y centímetros? No, no, cuánto me mide, no. ¿Cuánto mido? Uno, 78. ¿Uno qué? 78. No. ¡No mames, no me cayó! Y chicos, esas fueron las preguntas de hoy. Sigamos con el 24 horas en alberca. Ah, Chunky, ya que estás acá. Me falta la última pregunta del juego. Las preguntas. Tienes que adivinar esta pregunta. ¿Viste cómo no hice la broma de tu mamá? Sí. ¿Cuántos besos me di con ella para sacarme esa foto con ella dando un beso que es esta? ¿Cuántos besos me di para hacer esa foto? Se la vuelve a sacar. Joder. ¿Respuesta correcta son? Miran, tres. Ni me diste tiempo para contestar, hijo de puta. Fueron tres. Miran, miran. Fueron tres. Lo voy a matar. Esto se lo tiró a Guadurra. Te voy a alegrar el día. No, parce. Esa es la cara de facha que está haciendo. Parce, ¿cómo es? Carlitos, te voy a alegrar el día. ¿Sí me lo bró? Te voy a dar cinco chances para que te ganes mil pesos mexicanos. Si metes esta pelota en ese agujero que está ya en las rocas, te doy los mil pesos. Algo como esto, miren, así. No, no puedo creerlo, me salió. En fin. Tiene cinco chances, ¿va? Dale, güey. Uno, dos, tres. Uy, malísimo. Uno, dos, tres. No, se me mataron. Tercer intento, Carlitos. Ay, hija de tu madre. Cuarto intento. Se va por ti. No sé quién eres tú, pero se va por ti. Ay, no, 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 chicos. Este es el último intento, eh. Voy a hacer algo que yo nunca hago por mis alumnos. Yo sé hacerlo. Esto es por ti, ¿sí? Eso te va a dar mucha suerte. ¿Sí? Vamos, carajo. Uno, dos, tres. Amigos, una pequeña pausa. Queremos contarles que estamos nominados a los Key Choice Awards de Estados Unidos. Es muy simple. Estamos nominados como influencia latino. Chicos, tenemos que ganarlo. Chunky D, voten nos. Vote for us. Es simple. Vayan al link de la descripción. Hagan clic en el link y voten muchas veces por la Avesiva Anda. Nada más. Mándenme capturas por Instagram así les respondo. Ok, ¿qué está pasando? Hay un ratón. Estábamos jugando dominó, volteado hacia allá y vimos un ratón así chiquitito. O sea, no es un ratón, es un ratoncito. Carlitos, tú quédate en el berca si no perdemos el resto de 24 horas. No te muevas ahí. ¿Movemos el refri? Ay, chicos, tengo mucha miedo. Odio los ratones. Si nos morimos, like al video, suscríbanse, ¿ok? ¿Está ahí? No. Está ahí adentro, ¿no? No, si se escucha, ¿eh? ¿Eh? ¿Mentira, está acá? Es un baby. Mentira, mentira, mentira. Es un bebecito. ¿En serio? No, me lo perdí, puta madre. Y ya no me acaba de decir que acaba de salir la ratón. Sí, sí, salió, se metió ahí, a mí. Ahora estaba en ese tubo de ahí y está la U pro grabando. Así que, boom, por favor, poné un clip de cuando pasa la rata. Yo todavía no puedo verla, pero voy a verlo cuando se haga el video. Chicos, se hizo la noche. La rata sigue viva. Seguramente está por el cuarto de Jerry. No, no, no. Por el cuarto de Jan, seguramente. ¿Cómo se llama la rata? La rata se va a llamar Guarura. Miren, por esto. Me lo hiciste hacer. Me dijo, pon cara de rata. Voy a inflar un globo. Inflarlo abajo del agua. ¿Abajo del agua? ¿Se podrá? Parse el agua, bro. No, ¿qué hago? Hago... Así se infla un globo abajo del agua. Tres, dos, uno. Ahora vamos a explotarlo, ¿ok? Sí. Vamos a pinchar el globo abajo del agua. A ver cómo se ve. Uno, dos. Los micos acuáticos son muy juguetones. Se protegen con caparazones que cazan ellos mismos. Podemos ver a un pequeño mico consiguiendo su alimento favorito. El balón de fútbol. Está contento por conseguir ese manjar. Un mico que ya es padre le enseña a su cría a navegar en su caparazón. Saben que estamos al lado del campo de golf y de noche me da mucho miedo verlo, ¿vean? Mirá, mirá, mirá. What the fuck. Lo peor es que hay un lago ahí, ¿eh? Hay un lago, bro. ¿Te imaginas bien a alguien venir hacia la casa? Vamos. ¿Quién es? No. Al Chile, no. ¿Se animan a ir? Ey. ¿Alguien me acompaña al campo de golf? A ver si vemos algo raro. ¿Me acompañas, parce? Vamos. Espérame, espérame, espérame. Chao, casita. Ale, vení, acompáñanos. Vamos, pendejos. Yo siempre he tenido ganas de encontrarme a la llorona y chingármela, güey. ¡Hala, madre! No. ¿Qué fue ese ruido? Escuchaste. ¿Qué fue ese ruido? ¿Escuchan eso? Ay, no. ¿Qué es eso? Me cae todo en serio. Like si se asustaron en esa parte del video. Vamos a ver cuántas personas se asustaron. ¿Tú tienes anécdotas de terror para contar? Una vez que estaba construyendo un edificio, me subí al cuarto piso y estaba instalando unos muebles. Y te juro, te juro, que cuando estiré la mano para agarrar el martillo, ya no estaba. Me agarró tal cosa. Cabrón. El martillo a la llorona. Chicos, me voy en un segundo y ¿qué pasa? Tiene que unir el facha para poder hacerlo, ¿no? Vamos, espera, espera. ¡Ay! ¡Manco, manco! ¡Mero, manco! ¡El manco! ¡Yee! Chicos, no intenten esto en su casa. Así que estén en el barco, si no no. ¡Uno, dos! Tengo una idea. Es muy peligrosa, así que no lo hagan en casa. Vamos a poner un tobogán casero. Chicos, básicamente lo que quiere hacer Yankee es agarrar el inflable, ponerlo en la roca y deslizar así. ¡Pum! Pero para eso hace falta traer gente que los sujetos tenga daño. Sí, necesitamos a tres personas. Si me descalabro, todo es culpa de Fede. ¡Vamos! ¡Vamos, Carlitos, vamos! ¡Arriba! ¡Chicos! ¡Uy, qué pulé! Ya está el tobogán listo. Siento que me voy a partir las manos, ¿no? No, no, no se sorrisa las manos. ¡Para más, eh! ¡Para más, eh! ¿Funcionó? ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Bien! ¡A tuve la madre! ¡Wow! ¿Cómo se siente? ¿Se siente bien? Yo como que habían picado muy chido. Miren, chicos, no hace falta tecnología para pasarla bien. Dejen estar todo el tiempo jugando en los juguetitos, que viendo video de YouTube, ¡basta! ¡Disfruten la vida real! ¿Me puedo aumentar yo? ¡Nooo! ¿Qué están haciendo? Matando a Alex. Lo vamos a hundir debajo de la... ¡Uno, dos, tres! Ahora es el turno de Yanji, vamos a ver. ¡Uno, dos, tres! ¿Ok? Vamos a traerse, Carlitos, y como esté abajo del agua, yo me meto con ti. Vamos a estar los dos adentro del recipiente. Ok, chicos, ¿listos? La prueba final. ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, tres! ¡Mando, dos, quédate, quédate, quédate! ¡Me ayudo! ¡No, no, no, no! ¡Es con la suerte de Carlos! ¡Basta! ¡Sí funcionó! ¡Sí funcionó! Pasé un momento muy raro con Carlitos ahí. La cara a él la sentí así. ¡Azá! Chicos, el siguiente y último reto es meternos los tres. No vamos a meter Yankee, Carlitos y yo. Ok, chicos, la última, definitiva. ¡Uno, dos, tres! Ok, ahí puedo, 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 puedo. Hola, ¿cuál es la final? No, 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 no. ¡Me vas a romper todo! ¡Hola! ¿Cómo están, amiguitos de YouTube? ¿Qué, unos besos? ¡Chiji! Ahora, gira la luz, gira la luz. No, 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 yo estoy bien cómodo. Pues escucha la conversación. ¡No, no, no, no! ¿Por qué se mueven tanto lleno? ¡Le estoy cogiendo! ¡Ay, alguien se le da la escucha! ¡Te cojí, te cojí! ¡Wow! Eso estuvo muy gracioso. Lo más gracioso fue que teamos el culo de Jerry acá, así. En nuestra cabeza. Chicos, ya son las 12 de la noche y lo que vamos a hacer es una locura. Nunca hice esto, mi vida. Vamos a dormir en la alberca, en la piscina. ¿Y Anche está acostado? Nos ponemos la número 10 por el equipo. Ya nos pusimos protector para los mosquitos. Trajimos la toalla para abrigarnos, aunque hace un poco de calor. Así que es momento de tirarnos. Mira si nos caemos cuando estamos durmiendo. No, es peligroso igual. Lo cago por vos, amigo, eh. Está loco. Yo nunca lo hice esto tampoco. Vaya que sí están locos. Es cómodo, eh. No está tan mal. Me da miedo que nos ahoguemos, boludo. Ale, ya cuando quieras podés apagar las luces. Voy a esperar a que se duerman, chicos. Ah, pero ¿es bueno o malo eso? ¿Nos estás cuidando? Sí, porque qué tal si me tengo que meter a rescatarlos. Chao, chiquita. ¿No quieren su lechita tibia? Chao. Bye. No se vayan a voltear. Vamos a apagar las luces, chicos. Ahí siguen. Ya estamos ready para dormir. A dormir, señores. Ojalá que no nos pase nada. Así que buenas noches. Buenos días, amigos. No, no dormí una mierda. Les juro que intentamos dormir en la alberca, pero no pudimos. Obviamente nos dormimos en la cama y volvimos a la piscina y nos despertamos acá. Amigos, hasta acá ha llegado el 24 horas en la piscina. ¿La pasaron bien? La mejor parte fue dormir. Chicos, dejen en este video 200.000 likes y por favor no olviden seguir votando para los Key Chains Awards. El link está abajo en la descripción. Estamos nominados. Los quiero mucho y nos vemos mañana con un nuevo video. Chao. Chao.